Vamos a seguir ahora hablando un poquito de interface, clases y vamos a ver algo como lo que hicimos aquí, pero en vez de crear una variable de tipo interfaz lo que vamos a hacer es crear una variable de tipo clase y entender esto un poco mejor. Vimos que al declarar esta variable de tipo interfaz y asignársela a un objeto al ser objeto por referencia yo podría llamar a este método mostrar y lo que estaba haciendo en verdad es llamar al método mostrar pues de la asignación del objeto que tenía aquí, en este caso de mjprevinterface. Además vimos que al declarar una variable de esta forma, de tipo interfaz y asignarse al objeto lo único que nos mostraba era la parte de la clase que pertenecía a iminterface. Para comprobarlo creamos, como vemos aquí, un campo público de tipo apellidos y veíamos que desde esta variable de tipo interfaz no teníamos acceso sin embargo desde el objeto mjprevinterface pues sí teníamos acceso a ese campo público apellidos. Bien, lo que vamos a hacer ahora es pues poner este campo público apellidos bueno, veis que tenemos un error porque hacemos uso de él y no lo tenemos definido está aquí y lo que vamos a hacer es crear una clase por ejemplo, cara personas que implemente una propiedad pues apellidos. Para la educación vamos a ir a declarar un campo privado bien, y una propiedad property apellidos de acuerdo en el método set pues devolvíamos el valor del campo privado y en el método set establecíamos en ese campo privado el valor que se nos posaba. Bien si ahora yo esta clase pues hago que derive de esa nueva clase que he creado de acuerdo fijaros que ya no tengo el error que tenía aquí antes de no tener definido pues el campo apellidos y eso es debido a que al implementar la clase calaz personas pues ya estoy pues cogiendo su parte de de código y es como si lo estuviera incrustado pues en esta clase de acuerdo, ya tengo acceso a ello. Bien de igual forma que aquí creamos una variable de tipo iminterface y se la asignamos a un objeto de esta clase y veíamos que solo teníamos pues acceso en esta variable a la parte de interface que correspondía a esta clase vamos a hacer lo mismo pues con una clase persona calaz personas vamos a declarar aquí p y digo que es pues de tipo calaz personas y esta p se la asignó a ese objeto que tenía ahí o bj pre-interface igual que antes si yo hago uso de esta variable pues veis que únicamente tengo acceso pues a a las propiedades métodos en este caso no hay una propiedad que están definidas dentro de esta clase de acuerdo veis que solo tengo por la propiedad apellidos accesible y es al único que tengo acceso en esta variable bien si yo aquí por ejemplo en apellidos modifico apellidos modificados igual manera que antes al ser un tipo por referencia si yo hago aquí un console.wireline o mejor dicho llamo a obj prueba interface al método mostrar bien pues al ser un tipo por referencia y al tenerlo asignado a obj prueba interface si yo modifico este valor pues también se modificará lógicamente pues el valor que tiene en apellidos dentro de prueba interface vamos a ejecutarlo está ejecutándose bien y fijaros que tengo aquí apellidos modificados pues el guille que es precisamente lo que tengo de parte de apellidos y el nombre que tengo establecido en esta clase bien fijaros no sé si os sabréis ya el cuento o os llamo la atención que cuando yo hago esto pues aparte de lo que tengo definido dentro de la clase pues tengo estos cuatro métodos que tengo aquí que siempre se me muestran pues en todos los tipos de clase que queremos por ejemplo en obj prueba interface pues pues también tengo esos métodos toString getType getHashCodeEquals bueno esto ¿a qué es debido? a que por defecto todas las clases que crea Visual Basic 2005 pues derivan de la clase object si yo creo aquí por ejemplo dream.org asObject y hago uso en esta variable o pues veis que tengo efectivamente estos cuatro métodos bien parece razonable que podamos utilizar uno de estos cuatro métodos ¿de acuerdo? vamos a ver que pasa si por ejemplo hacemos un toString pues de de este método o sea hacemos uso del método toString para este objeto bien vamos a ejecutar está ejecutando y fijaros que lo que me dice es que es vbvideo1 módulo1 más prueba interface bien esto es debido a que por defecto ese método toString pues nos está dando el número de espacio el módulo y la clase que que estamos utilizando o a la que pertenece este objeto bien para nosotros sería deseable pues que en el toString por ejemplo nos sacara nombre y apellidos es decir si tenemos una clase imaginaos persona y tenemos un método toString pues parece razonable que que ese toString pues sacara por ejemplo apellidos más nombre de esa persona ¿no? bien vamos a probar por ejemplo dentro de esta clase y decimos bueno pues entonces esto es una función vamos a parar la ejecución esta es una función y decimos pues function public function pues toString pues asString y vemos que nada más hacerlo pues ya nos muestra un error y nos dice que claro este método lo está implementando la clase object y tú estás intentando reemplazarlo sin usar pues la declaración adecuada ¿cuál es la declaración adecuada? bien pues cuando yo quiera reemplazar o sobreescribir un método de una clase base en este caso object que es la clase base de todas las clases que yo cree pues debo agregar pues la palabra reservada o agregar en este momento pues cuando yo llame toString en vez de llamar al toString de la clase base object lo que voy a hacer es implementar el toString que yo quiera entonces yo aquí podría decir pues el toString es return apellidos y voy a concatenar por ejemplo una coma y después el nombre y ahora vamos a ver qué pasa cuando yo ejecuto este código fijaros ya tengo aquí la solución me dice pues apellidos modificados coma envío de acuerdo y con este vídeo pues terminamos toda esta parte que teníamos aquí de interface y de implementación de interface y de uso de las variables de la interface con la asignación a los objetos y cosas muchas gracias Gracias.